Ni los periodistas occidentales ni la OCE ven militares rusos en Ucrania, pero en Washington todo el mundo los ve, declaró el Ministerio Ruso de Defensa ruso comentando las últimas especulaciones a este respecto. El jefe del Estado Mayor de Ucrania, general Víctor Mucenko, no los ve. La OCE no lo ve. Los periodistas occidentales que trabajan en las repúblicas populares de Donetsk y Rugansk no lo ven. Pero en Washington todo el mundo lo ve, agregó. Según él, la frecuencia y la dureza de dichas acusaciones crece exponencialmente a medida en que la situación en el sureste de Ucrania empieza a estabilizarse. Sin embargo, los acusadores, bien sea la secretaria de Estado adjunta, Victoria Nuland, o bien los generales estadounidenses no pueden explicar dónde y cómo fueron vistas las tropas rusas en Ucrania. En cambio, alientan obstinadamente a todos a no dudar y a creer sencillamente en los milagros, afirmó. Por la opinión del analista internacional Juan Antonio Aguilar, Washington intenta crear una imagen negativa de Rusia para mantener una guerra fría y conseguir hegemonía política y ya hemos dejado de asombrarnos por las acusaciones, incluso las más inverosímiles, que en últimas dos semanas escuchamos de los representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos y del Pentágono sobre la involucración del ejército ruso en la guerra civil en Ucrania, comentó el representante del Ministerio ruso de Defensa, Igor Konashenkov.